La dirigencia de Acción Democrática en Carabobo afirmó que el presidente Nicolás Maduro habría ordenado que se congelen las importaciones de vehículos chinos y los despidos masivos que algunas empresas de la región han solicitado. Afortunadamente queremos decir que el gobernador nos informó que habiéndole planteado esos dos temas al presidente de la república, el presidente le dijo que había decidido congelar la importación de los 13.000 vehículos chinos y había también girado instrucciones al ministro del Trabajo para paralizar los despidos masivos en Carabobo. Ecar informó que el partido se dedicará al trabajo de Contraloría Social con sindicatos para asegurar que las medidas se cumplan, ya que se plantearon reactivar la zona industrial carabobeña con un 40% de industrias clausuradas, según explicó. Conociendo que el gobierno nacional no se ha caracterizado precisamente por decirle la verdad al pueblo, nosotros hemos querido hoy decirle, anunciarle a Venezuela que Acción Democrática, conjuntamente con los trabajadores de la industria de Carabobo, vamos a comenzar un trabajo de Contraloría Social a esas ofertas, porque queremos saber si ciertamente van a ser cumplidas. El político también espera que el Estado liquide las divisas al sector automotor. Porque una cosa es anunciar que se van a estar acreditadas al CICAD-1 y la otra cosa es que le entreguen las divisas, porque las empresas han venido esperando desde hace meses que le entreguen divisas y eso no ha ocurrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!